Buen día, buen miércoles, qué frío que hacen, pero no nos importa nada porque estamos en otra final. Qué contentos, ¿eh? Acá todos un poquito mal dormidos porque nos dura el entusiasmo de habernos quedado hasta tarde viendo anoche a la selección, ganarle 2 a 0 a Canadá. Bueno, frío, 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 menos 0,3 grados en este momento. De lunes a viernes tu despertar y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol, siempre sale el sol. Vos ponés la radio para empezar, que de seis a nueve vamos a estar. Ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más. De acá en más. Está en Urbana Play 104.3. Buena, buena, buena. ¿Cómo estamos, Guido? Qué lindo. Bueno, qué bien que estamos, ¿eh? Estamos contentos, ¿no? Qué bien que estamos, qué lindo. Cuarta final. Vamos a las calonetas. Tres finales con... Cuatro. Ayer se lojó el dibujo porque dijo, y me estás sacando la de... La finalísima. La finalísima. Claro. No estás contando la idea de que le ganamos a Italia. La euroamericana, quisieron decir en algún momento a la finalísima, que ojalá la juguemos otra vez. Contra España, qué miedo. Y bueno, España tiene que jugar su final, sí. Nosotros también la nuestra, pero bueno, sí. Falta, falta. Tiene que ganar España su final y nosotros la nuestra, pero bueno, eventualmente... Ayer me fui pensando en eso. A ver, ¿cómo se llama? La finalísima. Ah, eso. Sí. Es el campeón de América contra el campeón de Europa. El campeón de la Copa América contra el campeón de la Copa de Europa. Me gustó ver ayer a Mbappé un poquito morder el polvo. Te tengo que decir la verdad. Porque no tenía la máscara. Con lo que me cae muy bien, pero... No tenía la máscara. No, parece como el Messi de pre-Leon, pre-Escaloni, un tipo muy solitario que no encuentra compañía. Sí, a ver, Mbappé ya fue campeón, Francia fue campeón del mundo en 2018 cuando era pibe. Pero bueno, en el último tiempo le está costando. Él es muy figura y Francia, que llega a instancias decisivas, le falta coronar. Bueno, todo esto porque España eliminó a Francia. Eliminó a Francia, ganó 2 a 1. 2 a 1 y nosotros... Y nosotros 2 a 0. 2 a 0. ¿Te gustó Argentina? Sí, sí, me gustó la Argentina. La verdad que sí, decididamente. Es para entusiasmarse, ahora sí, otra vez. ¿Qué, la cuarta final consecutiva que jugamos? Claro, a ver, la Argentina jugó, si les contamos la finalísima, ¿no? Sí. La 2021, la 2022, 2021 Copa América, 2022 finalísima, 2022 Mundial y ahora 2024 Copa América. Bueno, muy buen día, ¿cómo estamos, David? Buen día, buen día, bien. Sí, yo la verdad que pensé que iba a terminar todo más tarde. Se ve que el frío nos amilanó porque alguien abrió la ventana, gritó el gol y cerró la ventana. No hubo mucho, sí, sí, claro, no. Y se metió para adentro. Estaba todo el mundo metido para adentro celebrando, tal cual, ¿no? Sí, 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 si hubiese sido una noche más larga, con un par de grados más, pero bueno. Sí, sí, vamos a ver el domingo, ¿9 de la noche? 9 de la noche. Esperamos hoy por nuestro rival, que saldrá de Colombia, Uruguay. Colombia, Uruguay, hoy. Buen día, Bel, ¿cómo estamos? Hola, buen día, buen día, bien ahí, como decimos, medio dormida, pero feliz, feliz. Entusiasmarse. Y la verdad que a mí me impresiona, incluso para los que no sabemos de fútbol, es bastante impresionante una selección que no pierde, es increíble. Bueno, bueno, mantengamos, nos queda un partido más, nos queda un partido más. Reveló Di María que Messi le dijo a los muchachos por Di María, así que antes era para que Dibu no quería volver a la casa, ahora es por Di María, no me importa. Antes era porque Dibu no le pudo hacer un pa. En la 2021 fue esa. Y el de Ecuador fue que Dibu dijo no estaba listo para volver a casa. No, no estaba listo para volver. Y ahora queremos por Di María, pues, su último partido con la selección. Sí, sí, último partido de Angelito, que por suerte es en la final, porque si no, también Ángel iba a tener su último partido, pero en el tercer puesto. No, no, no. Pero él a mí. ¿Cómo estamos, Leo? Entusiasmado, qué frío, escúchame, zona suburbana, te quiero decir que la matanza es a menos cuatro debe haber en este momento, no sé cómo amaneciste. Leíto está tocando todo tipo de cables desde el día. Hola, Leo. Tengo un kilómetro de cables. ¿Qué haces, Lito? Bien, traje guantes hoy, frío de guantes. Frío de guantes. Ah, bueno. ¿Se festejó? Sí, un montón. Ah, sí hubo. A mí, yo lo que veo fútbol es fútbol de selección, nada más. Solamente. Solamente. Y me encantó, sí. Bueno, estás en una buena racha para ver fútbol de selección. Yo, por eso, tío, tengo una racha espectacular. Sí, ok. Mantengas. Bueno, buen día, Martín Fernández de Madero, nuestro coordinador también, ¿eh? ¿Todo bien? Frío. Este hombre viene en moto, no es normal. No, no, no. Te va a dar algo. Pero no solo por eso, no es normal. Claro, en general, digo. Esa es la consecuencia. Yo les voy a regalar algo que no debiera regalarles, pero hubo un problemita con mi auto ya. ¿Cómo no? ¿Escucharon lo que pasó? Ni un solo día normal. Sí, no. ¿Alguien? Escuché un comentario de las asientos, pero no sé si estamos hablando de lo mismo. No, 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 no. Hubo algún cable enredado. Nos avisaron de seguridad que había quedado la puerta abierta con un cable colgando. No, pero... No mires asiguido. Tener los cables al canal. ¿Pero un cable del auto? Me parece que es el cable del cargador del celular que quedó enganchado a la puerta, entonces la puerta no cierra. La luz de exposición, vos prendés y hay un problema en el sistema de carga. ¿Pero cuánto mide el cable ese? Ay, no, no puede haber foto. ¿Pero cuánto mide ese cable? Claro. No, no puede haber foto. No, por favor, para los que nos están viendo por nuestra multiplataforma, hay en este momento una foto del auto de Mario Doyle con un cable saliendo de la puerta. Pero además, yo pensé que era del lado del conductor. Bueno. ¿Del lado de...? Pensé que era del lado del conductor, ¿no? Del otro lado. Es del otro lado. Entonces no soy yo. Esa es mi hija que me pegó el auto ayer así. Sí, sí. Eso colgó, vino colgando de casa. No, porque lo usó anoche mi hija el auto y yo me subí al lado del conductor y no me fijé que pasaba al lado del acompañante. Y tuvo cercanía y tuvo alguna cosa, tuvo alguna aventura arriba del auto. ¿Porque cuelga el cable? No, porque estaba muy reclinado el asiento. Ah, pasaron, estaba en modo dentista. Pasaron cosas. Yo sí. Escuchen esto. A ver. Pero no fue culpa mía entonces. Sí, Martín, querido, buen día, ¿cómo estás? Oíme. La avisás a María que quedó el cable de su cargador en la vereda y la otra parte está en el adentro del auto. O sea, el enchufe quedó dentro del auto y el cable afuera. O sea, que no lo podemos acomodar. Claro, claro. La avisás, por favor. Ya, ya lo vale. Ahí sale. Pensé que, claro, me llegaba un poco más tarde. Gracias, sale. No, ya no hasta el cable. No fui yo. No puedo compartir el auto con mi hija. O sea, esto está probado. No sé, tengo que tener una conversación. Por favor, María, no hay silencio. Vamos a lo silencio. Bueno, ayer hubo desfile militar con una gran cantidad de personas que se acercaron a ver pasar a los 7.000 efectivos de las tres fuerzas que desfilaron. Un desfile que contó con algunas de las nuevas incorporaciones, el reequipamiento que están haciendo a las Fuerzas Armadas. La estrella fue un tanque que tiene una versión más moderna con tecnología israelí, que fue el tanque al que se subieron Javier Milei y Victoria Villarroel buscando también la foto de la unidad después de que el faltazo vinculado presuntamente a una gripe que había pegado Victoria Villarroel a la provincia de Tucumán donde se firmó el pacto anteanoche. Pero bueno, la cuestión es que hubo también un despliegue de aviones de la Fuerza Aérea con un dato me parece irrelevante que fue que encabezó el desfile los excombatientes Malvinas a los que les tocó por primera vez un rol tan predominante en estos desfiles que, bueno, fueron... Ahí depende de donde uno mire, pero también había en la época Alfonsín. Muchos dicen que los desfiles vuelven con Carlos Menem, pero con Alfonsín tenían la idea de dar la muestra del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas Armadas subordinadas porque, bueno, el jefe constitucional de las Fuerzas Armadas es el presidente de la nación. Después con Néstor Kirchner no hubo ningún tipo de desfile militar con lo cual, sobre todo, el sector de Milei lo asocia a la demonización de las Fuerzas Armadas por lo que tenía que ver con los juicios por los crímenes de él, esa humanidad durante la última dictadura. Pero en el desfile del Bicentenario, Cristina Fernández Kirchner, sí hubo un desfile militar al que ella no acudió. De todas maneras, es una tradición que obviamente viene mucho más de la mano de los gobiernos como el de Carlos Menem o luego el gobierno de Mauricio Macri, que fue el que restableció también en este tiempo los dos desfiles militares. Bueno, la cuestión es que con la bandera argentina también encuentra una causa a la que Milei hasta ahora había sido bastante más indiferente, ¿no? La cuestión más nacionalista, tradicional, conservadora que representa Victoria Villarruel y que surge mucho en la mano de estos desfiles militares con la bandera argentina. Bueno, más allá de eso, fue también la ocasión para que se tomaran fotos juntos Caputo y Sturzenegger, recién ingresado al gobierno nacional como ministro de Modernización y de Regulación. Yo creo que en las próximas horas ya vamos a conocer el contenido de las primeras desregulaciones que tienen que ver con el espacio aéreo. Bueno, ya empezó a llegar eso. Hoy se publicó en el boletín oficial una norma que lo que hace es anular unos decretos, que lo que hace es encaminar a la Argentina a esta desregulación del espacio aéreo con la política de cielos abiertos. Es decir que no te tiene, digamos, que vos, que las aerolíneas extranjeras, sobre todo, pueden volar todo lo que quieren, no tienen que pedir un cupo determinado o entregar a otro país algo a cambio de que te concedan una ruta, es decir, la posibilidad. La frecuencia la establece mucho más la demanda de las compañías que las negociaciones que haga el Estado respecto de reciprocidad y demás con las rutas aéreas, ¿no? Y seguramente va a tener un impacto sobre aerolíneas y la competencia con las low cost dentro de la Argentina en vuelo de cabotaje. Sí, seguramente va a impactar desde muchísimos lugares, no solo desde lo que puede ser para el usuario, por ahí, conseguir opciones más baratas si aparecen aerolíneas o una mayor cantidad de aerolíneas, sino también desde los lugares donde se va a poder volar, desde los lugares desde donde van a partir los vuelos. Hay que recordar que la Argentina quiere que el Mercosur sean vuelos de cabotaje. Eso también está incluido en esto de avanzar en esta política de Cielos Abiertos. ¿Que no cubran cupos de vuelos internacionales? Bien. Bueno, mientras tanto hubo un tedeum antes del desfile que fue un momento bastante más incómodo para Javier Milei, que estuvo en esa situación con Jorge Macri como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el obispo García Cuerva, que ocupa el lugar que ocupó el Papa Francisco Bergoglio antes de ser consagrado Papa, y que es un hombre de extrema confianza del Papa Francisco, tocando el tema de la situación social del país, ¿no? 55% de pobreza. Dijo García Cuerva, nadie se puede lavar las manos ante la situación social que estamos viviendo, y dijo también a muchos les falta el termómetro social para saber lo que viven los argentinos de a pie, poniendo un poco de realidad social, ¿no? Arriba de la mesa el obispo García Cuerva. Con un gobierno que, bueno, dice que arranca una nueva etapa después de lo que fue la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, los gobernadores que esperan ahora por, bueno, algunas obras, algunos acuerdos. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, está el reclamo de que le devuelvan los fondos de coparticipación, que el vocero Adorni dijo que iban a estudiar y que iban a empezar a mandarle los fondos a la Ciudad de Buenos Aires, tal como le ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, primero a Alberto Fernández y luego a Javier Milei. El que está muy caliente, hablando de eso, es Mauricio Macri. Estaba en Europa, hizo 30 peripecias para llegar a Tucumán, vuelo privado, ¿no? Desde Europa volvió raudamente de Tucumán a Europa, pero sintió que no le habían dado el lugar que merecía como expresidente. Es verdad que no le dieron un lugar especialmente cuidado. No, bueno, sin ir más lejos no figura en la foto oficial, a pesar de que figura un diputado, como es Martín Menem, y Karina Milei, que es secretaria de la Presidencia, no firmó nada. No firmó el acta, que también firma Karina Milei junto a los gobernadores, antes incluso que los gobernadores. Yo creo que me parece que fue fruto de un montón de improvisaciones que hubo, o sea, era un acto a la medianoche, los gobernadores, todos pasaron fríos, o sea, no es menor la incomodidad de la gente, de esa cantidad de gente, a cielo abierto, a las 12 de la noche, con un discurso que dura 40 minutos. Me parece que es fruto de la desorganización, y también de esta cuestión tan particular que tiene dentro de las jerarquías, el rol que cumple Karina Milei, que no está institucionalmente contemplado para la Secretaria General de la Presidencia. Bueno, generó un desacople que dejó a Mauricio Macri en un lugar muy deslucido frente al esfuerzo que había hecho para poder llegar a Tucumán, ¿no? Mientras tanto, ayer cerramos con esto, Milei dijo, tengo 20 minutos antes del desfile, pregunten, dijo, ¿no? Y ahí le preguntó Lucas Morando, el periodista, qué pasa con el CEPO, que es la pregunta que se hace el mercado, vamos a ver cómo abren hoy los mercados, porque, bueno, cerró un trimestre en el que el último mes, sobre todo, le costó juntar dólares al central, que tuvo que pagar una deuda importante, un vencimiento de deuda, y eso dejó las reservas netas otra vez en zona complicada. Cuando estamos por encarar un trimestre donde ya no entra tanto el dinero, los dólares, la cosecha, entonces en ese contexto, escasez de dólares, parece alejarse cada vez más la posibilidad de que levanten el CEPO. Para levantar el CEPO tenés que estar con un Banco Central bien fondeado de dólares. Bueno, puso una condición nueva todavía Milei, que dijo que la inflación tiene que estar cerca de uno para que se levante el CEPO. Estamos en 4, 5, vamos a ver el número junio, con lo cual da la sensación, vamos a ver cómo reacciona hoy el mercado, que volvió a patear un poco más lejos todavía la salida del CEPO Javier Milei con estas declaraciones. 6 y 15 de la mañana. ¡Iron Lion Zion! ¡Una mañana helada! Fuerza chicos, porque quedan tres días y arrancamos las vacaciones, ¿eh? Bob Marley. Música 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 la ciudad de Buenos Aires, menos cero uno, y registros del GBA que ya rompieron el piso de los cuatro grados bajo cero, donde los chicos deberán ir como esquimales rumbo al colegio una mañana tremendamente fría, pero bueno, tenemos el aliciente de que no hay viento, lo cual hace que por lo pronto el frío no se amplifique con un recálculo de sensación térmica que nos lleve a una percepción disparatadamente baja, nada de eso, de todas maneras el frío es suficiente como para que se queden tiritando en la parada, abrigarse muchísimo, desarrollar, digamos, desayunar power y después los parámetros son muy parecidos a los de ayer, María, un día de sol por delante para el que labure afuera igual, abrigarse muchísimo para que tenga que trabajar la intemperie pero después queda una jornada de sol con el termómetro escalando hasta 10 grados en un día de muchísima amplitud térmica, cuatro hacia la noche y ya vamos pasando lo peor de la ola polar ya mañana vamos a subir un par de escaloncitos más y el jueves también un par más y ya lentamente lo vamos a ir alejando mañana jueves, claro, estaremos escalando un poquitito más en el termómetro y así sucesivamente hasta abandonar por lo menos el segmento de frío intenso pero bueno, a desandar, digamos que va a ir subiendo la mínima ya a partir de mañana el día donde salimos completamente del frío es el domingo y la semana que viene va a tener 8 grados más la semana que viene 8 grados más perfecto la semana que viene, sí, 8 grados más para arrancar la vacación de invierno los chicos, están muy bien si no con los pibes adentro de casa con temperatura gélida se complica absolutamente, absolutamente igual me parece que también el buen tiempo en vacaciones de invierno es un poco más caro pero por lo pronto, por lo pronto, sí, buenas noticias para los chicos para la semana que viene a desandar entonces estos días polares hoy nuevamente una mañana Antártica, sí, nuevamente una mañana Yeti el piso térmico un grado bajo cero para la ciudad para la zona suburbana 5 negativo y la máxima 10 grados María muchas gracias Jopo, muchas gracias espero Martín Fernández Madero hablando de las vacaciones tenemos que empezar a dar las coordenadas de cómo se viene estoy pensando en el pelotero y el frío acá al intemperio de nuestro pelotero los viernes para las vacaciones de invierno bueno, gracias Jopo vos María no hiciste gimnasia a las 8 de la mañana si nunca te comiste un pelotazo en la cara no sabés lo que era eso ¿cómo, cómo? hacer gimnasia a las 8 de la mañana y que te den un pelotazo en la cara la mejilla te quedaba pegada a la pelota bueno, vos decís que las chicas porque no jugábamos al fútbol igual yo estoy, ¿sabés qué? para mí es una de las cosas que me quitaron de mi infancia la posibilidad de jugar al fútbol cuando era chica bueno, gracias Jopo chau buena mañana urbanaplayfm.com somos la radio que ves en todo el mundo si disfrutás cada vez que tomás una Michelob Ultra imagínate ahora que Messi está en la lata descubrí la nueva edición de Michelob Ultra y disfruta la Copa América con una cerveza ultra refrescante Michelob Ultra sponsor oficial de la Copa América y de Leo Messi con moderación prohibida su venta a menores de 18 años temporada de nieve 2024 urbanaplay 104.3 urbanaplayfm.com radio oficial de tus mejores inviernos Hello Moto presentamos la nueva familia Motorola Edge 50 conoce el nuevo Motorola Edge 50 Ultra con diseño sofisticado terminaciones en madera natural o cuero vegano y certificación IP68 para mayor protección su sistema de cámaras con inteligencia artificial te permitirá sacar fotos espectaculares descubrí todos los integrantes de la familia Motorola Edge 50 en Motorola.com o en los stores del país como fuego recorriendo los nervios así describe el dolor una persona que sufrió herpes zoster el 90% de los adultos mayores de 50 años tuvo varicela y tiene un mayor riesgo de que el virus se reactive ¿ya consultaste con tu médico o médica sobre el herpes zoster? esta compañía está apoyada por GZK Biopharma pasá de aguacero a agua cero con termocontrol la línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín que protege techos, cerrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo termocontrol de colorín protección en movimiento llega Semana Palladium Invasaí del 8 al 15 de julio organizá ya tus vacaciones all inclusive en Grand Palladium Invasaí Resort & Spa a tan solo 4 horas de vuelo directo desde Buenos Aires encontra los mejores descuentos para viajar a Brasil hasta diciembre 2025 porque en Bahía es verano todo el año consultá por Semana Palladium Invasaí en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com Es una fija que Sanela es la cábala de los argentinos ¡Vamos Argentina! Sanela, sponsor oficial de la Selección Nacional Estás en Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Somos la radio que ves ¿Estás listo para el desafío? En Urbana 6 no te prometemos un camino fácil te prometemos un camino emocionante vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites descubrí lo que sos capaz de lograr ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urbana 6 donde la transformación comienza hoy Seguinos en nuestras redes Urbana 6 Entrenamos en serio ¿Sabías que en Megatlón también tenemos propuestas para que los más chicos vivan la experiencia de bienestar? Membresías Kids y Teens Los están esperando en nuestras propias sedes Ellos también pueden tener la experiencia de entrenar de una forma diferente para vivir la experiencia Megatlón Invierno en Rex Las mejores ofertas y cuotas sin interés en calefacción, iluminación, pinturas y más Aprovechalas en SomosRex.com o en nuestras más de 70 sucursales Vení a conocer la nueva sucursal Rex en el predio del Tortugas Open Mall En Rex, te atendemos mejor Turrón Arcor El snack que más conviene a 250 pesos Turrón Arcor El snack que te acompaña a toda hora y todo momento Turrón Arcor El más rico Turrón Arcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías NK es la marca de maíz, girasol y soja para tu campo Porque cada siembra es un desafío Y cuando el campo te pone a prueba Con NK Siempre rendís Cuando te venga ese dolor Actrón sin inflación Espalda o articulación Actrón sin inflación Cuando te duela el bolsillo Toma Actrón sin inflación Vivir a veces duele Actrón Rápida Acción al mismo precio por 3 meses Alivia Vaya sociedad anónima no variará el precio de Actrón Rápida Acción 400 desde el 7 de mayo de 2024 hasta el 5 de agosto de 2024 Andes Origen le trae una novedad ¿De veras cuál? Comprando dos rubias La segunda a la mitad En Desorigen, ¿no? La segunda a la mitad Te dije En Desorigen, ¿no? La segunda a la mitad Champán Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años YPF Gas está acá en el club Para que los muchachos que todos los días se matan entrenando para llegar a primera Vengan siempre a agua caliente en el vestuario En YPF Gas estamos en cada rincón del país Para que vos estés donde querés estar Tenemos el mejor servicio para vos Conocelo en YPFGas.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves 6 y 26 de la mañana Menos 4 grados ahora mismo en Ezeiza La Matanza Zonas suburbanas Abajo, cerca de abajo de 1 en la ciudad de Buenos Aires Qué frío, chicos Bueno, quedan 3 días Vacación e invierno Y a partir del domingo empieza a subir la temperatura Esa es la buena noticia que nos dio Hopo Y ya estamos en la final Este domingo 9 de la noche Estamos en la final de la Copa América Una nueva final va a jugar la Argentina La campeona de América que defiende su título La campeona del mundo La campeona de la finalísima Ahora va por una nueva conquista El próximo domingo Será contra Uruguay, será contra Colombia Eso lo definen hoy en Charlotte a las 9 de la noche Tanto el equipo de Marcelo Bielsa Como el de Néstor Lorenzo La Argentina ganó bien su partido 2 a 0 Fue muy superior a Canadá Durante, yo diría, 75 minutos de partido No empezó bien la Argentina en los primeros 10 Acomodó después, fue superior Mostró algunos ribetes del equipo campeón del mundo Y después sobre el cierre Si le dio alguna chance más a los canadienses Fue el mejor partido de la Argentina En una instancia determinante En una semifinal contra un rival Con el cual ya había jugado Con esto quiero decir Que el rival pudo haber tomado carta De lo que pasó en el primer enfrentamiento El 20 de junio Sin embargo, la Argentina yo creo que ayer fue mejor Que en el debut Y ayer fue mucho mejor Que en los cuartos de final frente a Ecuador Y Messi Messi tendrá su final número 10 Messi tendrá su final número 10 Con la selección argentina Nadie en la historia del fútbol A nivel selección Habrá jugado más finales que Messi Con la del próximo domingo Así que celebramos que además Haya metido un gol Leo, el gol número 14 de él En Copa América Muy bien por la Argentina Muy confiable la Argentina Un grande pole ayer Un Julián Álvarez Un grande pole, hombre De la cancha coincidís El mejor jugador de la cancha Un grande pole Yo creo que si no fue el mejor Siempre hace una de más Perdóname ¿Eh? Siempre hace una un poquito de más Es un poquito Parolero Él lo que está ahí siempre enredado En disputa En contiendas En se tira Bueno así Hasta se peleó con el entrenador De Canadá ayer Sí, sí Pero bueno De pole fue otra vez Ese futbolista fundamental Que viene siendo del ciclo escalón Y no por nada Es el jugador Que más jugó En el ciclo escalón Mirá Es una pieza Inamovible El próximo domingo Entonces vamos a ver Si podemos alzar Otra copa En otra final De la selección argentina Y nos vamos para Europa Porque en Europa Lo decía María Hace un ratito Ganó España Le ganó a Francia Dos a uno Lo dio vuelta España Al partido Porque lo perdía En el amanecer Este del encuentro Y lo dio vuelta El equipo de Luis de la Fuente Que va a jugar Una nueva final Con un enorme Lavín Yamal El pibe de Barcelona El zurdo Que metió un golazo Para igualar el partido Impresionante Un golazo 16 años Es una criatura Es una cosa increíble Es Bueno De hecho Es el futbolista más joven De la historia De la Euro En marcar un gol Este es Lavín El zurdo De Barcelona Que ayer fue Una de las figuras Para que España Otra vez dispute Una final En lo que es Absolutamente Justo España es Por lejos La mejor selección De Europa Hoy por hoy Y de la Eurocopa Lógicamente Y vuelvo a esto Porque pasa un poco Lo mismo que pasa Con la selección francesa En medio de La discusión de Vox Pidiendo además Que expulsen A los hijos De los inmigrantes Hay una discusión Muy grande En las comunidades Que gobierna Digamos El PP Con la alianza Con Vox Y el PP Que es la derecha Tradicional El Vox Quiriendo condicionar El apoyo Al PP A que no permita Que se radiquen Los niños Que llegan Hijos de inmigrantes Y estos dos La delantera española Son los dos Nico Williams Y la Villa Mal Son de padres Africanos ¿Entendés? Que bueno Y yo creo que eso Los vincula Porque son amigos Son íntimos Es bastante más grande Nico Williams Parece mentira Pero tiene 21 Y el otro 16 Y el otro 16 Va a cumplir 17 Justamente el día De la final Pero sí Está absolutamente Atravesada Tanto Francia Como España Por la política Hoy por hoy Por la política Básicamente Por la política migratoria Claro Pues sus figuras Son hijos de inmigrantes Cuando Bueno En España El asunto Está súper caliente Está súper caliente Bueno Pero más allá de eso Qué ancho Que es España Como equipo Con estos dos Es increíble Sí, sí España Que además Es nuevo Que estuvo en las formativas Que fue muy exitoso En las formativas de España Y que se hizo cargo de la Roja Y hoy está En una nueva final Fue un fracaso Mi Eurocopa Dijo Mbappé Esta fue la frase fuerte De Kilian Que ayer no tuvo El mejor partido Pese a que hizo La jugada del gol De Francia Te dejo las últimas Ayer empató River Jugó el equipo De Michelis Jugó mal El equipo de Michelis Buena presentación De algunos refuerzos Empató uno a uno Con millonarios De Colombia No fue la mejor Prestación de River En lo que fue El primer habitoso Que se pudo ver Ya del equipo Millonario Y la última Que te dejo Es Wimbledon Ayer perdió El número uno Del mundo Perdió Yannick Sinner El italiano Perdió con Daniel Medvedev El ruso Que va a jugar Una semifinal Que Telavoglio dire Medvedev Alcaraz La semifinal Que se viene Del gran abierto Londinense Muy bien 6 y 32 De esta mañana Helada Vamos que faltan Tres días Y arrancamos Las vacaciones De invierno Chicos, chicas Que se estén Despertando Y bueno Hay que leerlo En detalle Porque además Es una cuestión Bastante técnica Pero salió Hoy publicado Creo que La primera De alguna manera Iniciativa Desde la llegada De Sturzenegger Al gabinete Javier Milay El ministro De ¿Cómo se llama? De desregulación Del estado Dijo que iba a empezar Bueno A desregular Bastos sectores De la economía Y arrancó Con el sector Aerocomercial Si, si, si Se publicó Un decreto Que aunque no Tiene la firma De Sturzenegger Sino que tiene La firma De Guillermo Francos Y de Caputo Ah, tiene La impronta De Sturzenegger Tiene la impronta De Sturzenegger Más que fue Él lo anunció Que iban a arrancar Por el sector Aerocomercial Es un decreto Que lo que hace Es eliminar Cinco decretos Más Que tienen que ver Con la actividad Aerocomercial Pero la actividad Aerocomercial En todos sus aspectos Por ejemplo Deroga Un decreto Que tiene que ver Con la actividad De los aeroclubes No solamente De las grandes aerolíneas Pero si Después avanza Sobre los aeropuertos Sobre La Los permisos Que tienen que pedir Las aerolíneas Para hacer Vuelos no regulares Ahora está establecido Hasta ayer Estaba establecido Que Una aerolínea Que quería hacer Un vuelo no regular Dentro del país Tenía que pedir Un permiso Con 60 días De anticipación Por ejemplo Un vuelo charter Bueno Ahora no tiene que pedir permiso Porque lo que hace Es derogar eso Igual 60 días Uno imagina Por ahí Va Que se yo Lo debían pedir Por las dudas Porque un equipo de fútbol Que tenía que chartear Según como le fueran La llave de Copa Libertadores No tiene 60 días Antelaciones De eso habló también Cuando habla de Ley Ojarasca Por ahí hay leyes Que todavía están vigentes O regulaciones Que ya nadie respeta Y que De todas maneras No sé si este es el caso Sigue avanzando Sobre diferentes actividades Una de esas Tiene que ver Con la desregulación Del servicio de rampas Servicio de rampas Hoy está a cargo De intercargo Que es una empresa Pública Es una empresa De el estado Ahora le van a poder competir Ahora le van a poder competir La idea es que O vayan nuevos proveedores A los aeropuertos O que cada aerolínea Tenga su propio servicio De rampa Y habilita A todo ese tipo De cosas Lo mismo también Para el transporte De carga Habilita Que nuevos jugadores Entren En el negocio De transporte De carga Todo esto Viene En un sector Que tiene una discusión Gremial Bastante fuerte La situación de aerolíneas Porque aerolíneas Argentinas Un poco Le han bajado mucho Los subsidios que le manda Se las tiene que arreglar Con lo que tiene Y en ese contexto Tensa la paritaria Con sus gremios Si Que este viernes Este mismo viernes Dentro de dos días Inicio de vacaciones e invierno Inicio de vacaciones e invierno Tiene la primera medida de fuerza Que es la de los pilotos De aerolíneas argentinas Que se van al paro Básicamente Por una discusión de paritarias Que está de avias Y no sé si habrán dado cuenta Lo que pasa Que hay que ver ahí Si le dictan o no Conciliación obligatoria Porque el gobierno Juega también En esos casos En un momento Tan sensible Bueno Que es un mal humor Arrancando las vacaciones e invierno Que no podés reprogramar además Porque en vacaciones e invierno Estás al tope Con lo cual Si no volás El día que te toca Te es muy difícil reprogramar Y perdés el día Digamos No tenés opciones No tenés opciones No tenés opciones Pero bueno Prestarle mucha atención A aquellos que tengan que viajar Este viernes En la Argentina Amenaza de paro De pilotos Si hay amenaza de paro Muy bien 6 y 36 De la mañana Somos finalistas Qué lindo Ahora esperar al domingo ¿Hoy a qué hora juega Colombia-Uruguay? Hoy juegan a las 9 de la noche En Charlotte ¿Por quién hinchamos? Colombia Colombia grita Uruguay dice Delfi Por Colombia ¿Eh? A mí no me gustaría Que Bielsa perdiera una final Déjate hinchar Bueno ¿Pero vos querés que gane Uruguay La final de la Copa América? No ¿Vos querés que pierda ahora? Y lamentablemente Quiero que gane Colombia Ah Entiendo Por esto Yo no quiero jugar la final Con Bielsa ¿Pero por qué? Porque prefiero jugarla con Colombia Me parece más accesible ¿Qué? Con Colombia todavía la Argentina no jugó Con Uruguay jugó Perdió feo En cuanto a la superioridad Que tuvo el equipo de Bielsa Por eliminatorias Y Bielsa Con este Uruguay Ya le ganó a la Argentina 2 a 0 Le ganó a Brasil Un Brasil deslucido Y le ganó también a Brasil En la eliminatoria Sin recibir un gol Sí Uno de los tres partidos Bueno Por eso Que venga Colombia Exacto Ahí va Sí, además acaba de ganar La final de Gran Hermano Uruguay Chicos recordemos que el ganador De Gran Hermano este año Es Uruguayo Nos virlaron Gran Hermano Por favor No nos virlen la Copa América Bueno, muy bien Estamos ante El Wanda China Suárez Capítulo 2 No, eso me pone muy mal El WandaGate No para de escalar Porque ahora En los últimos días Estuvo circulando Los rumores De que hay separación Entre Wanda Icardi Y Wanda Icardi Wanda Nara Versión Milsa De Mauro Icardi Acaban de festejar El mes pasado 10 años de matrimonio Habían pasado Por canales de stream Mostrándose muy cariñosos Yo creo que Wanda Se tiene que separar Icardi y Wanda Se tiene que separar Por algo que contó Ventura Se tiene que separar Porque Ventura dice Que tenían que arreglar Esto es genial Ventura armó El Martín Fierro Turquía Es un genio La cuestión es que dice Que la llamaba Y que ella no la atendía Que le costaba mucho Dar con Wanda Y que Wanda En un momento le dijo No, ¿sabes qué pasa? Que cuando es un hombre Siempre creen que es elegante Como que Mauro La cela A tal punto Que ella no puede atender Teléfono de varones Bueno, parece que no por nada Parece que no por nada La cela Porque el fin de semana No, bueno Para mí se puede separar Wanda La semana pasada Se la vio a Wanda Nara En un boliche de Palermo Bailando con Elegante El tema es que ¿Para vez Elegante? Otra vez Elegante El tema es que Elegante Venía de hacer una canción Con la China Suárez ¿Se acuerdan lo que fue? La China Suárez Con Mauro Icardi Elegante Creo que se llama Elegante Estoy de nuevo con Wanda China Primero con mi marido Después con el chongo Que me conseguí Mientras tanto Dale, búscate otro Ya está El tema es que Elegante se sintió mal Y le pidió perdón a Wanda Y subió una historia Que dice Perdón Wanda Nara En la cual La historia que Wanda Compartió Y puso Cero rencor ¿Qué problema la obsesión? Insinuando que están Obsesionados con ella ¿Pero Wanda está con Elegante? Ella dice que no Si no me cae todo de Cardi Y bueno El tema es que La China Suárez Publicó una historia Una foto de ella Diciendo unas ganas de hablar Y punto suspensivo Diciendo no se metan conmigo Puede ser que la China Tenga razón Siempre la China La ponen en el lugar De maléfica Mirá como estoy retrocediendo ¿Por qué defender a Wanda? Wanda tiene un marido Yo creo que Wanda Se tiene que separar Está bien Pero tiene marido Wanda se tiene que separar Eso es aparte Luego No hagamos otra vez De ¿No? No sé A mí me resulta rarísimo Igual el tema El tridente Porque no se entiende Si ella está con Elegante Ella dice que no Él dice que sí Después dicen que no Después dicen que sí Pero eso es celar al amigo O al chongo posible Que es tipo Aunque no estoy con él No lo toques Viste uno Es esa Esa sale mucho Esa sale mucho Hace reserva de la persona O conmigo o con nadie Nada le afectó O no con esa Y menos con la China Claro Nada le afectó a Mauro Que metió goles A lo loco ¿Cuándo? En Turquía Ahora no Bueno Es que Ahora tuvo que volver Claro Tiene más anuncios De separación Que goles Sí Con los chanchaleros 6 y 40 de la mañana As she was Talking heads Qué frío Qué hace Máxima de nueve Nada más And she was lying in the grass And she could hear the highway breathing And she could see a nearby factory She's making sure she's not dreaming See the lights of the neighbor's house Now she's starting to rise Take a minute to concentrate And she opens up her eyes The world was moving She was right there with it And she was The world was moving She was floating above it And she was And she was And she was drifting through the backyard And she was taking off her dress And she was moving very slowly Rising up above the earth Moving into the universe And she's drifting this way now Not touching the ground at all And she's both up above the yard The world was moving She was right there with it And she was Hey, hey The world was moving She was floating above it And she was Hey, hey, hey And she was looking at her scent And things were looking like a movie She had a pleasant elevation She's moving out in all directions Oh, oh, oh Hey, hey, hey 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 So I was moving She was right there with it And she was Who I was moving She was Going above it And she was Hey, hey Joining the world Missing persons And she was Missing enough Feeling over it And she was Diego Fernández, buen día And she was Hola María, buen día Hay marcha lenta en la Panamericana Desde la Unión de los Ramales De Pilar y de Campana En el acceso oeste Se registra la congestión A partir del kilómetro 30 En el cruce Con el camino del Buen Aire Y el tren Belgrano Subramal Marinos Del crucero General Belgrano Funciona limitado El San Martín Una buena Ya llega a Retiro Y el cruce funciona Con normalidad, María Bien Después del accidente Entonces ahí en Palermo Hoy retoma el San Martín Llega hasta Retiro Exactamente Cumple el trayecto Entre Cabeceras Retiro Pilar Doctor Cabret Bien Atentí con las carchas Hay fotos de estatuas Congeladas Mendoza Mar del Plata Hace un frío Fueron las ciudades más frías Y acá en la ciudad Tenemos otro día Muy muy frío Gracias Diego Hay que calentar los motores María Apá Apá Muy bien Yo tengo un auto Que últimamente Que estoy usando el de mi hija No le anda la calefacción Pero bueno Qué bien Todo está al lado La rueda es rota Los cables colgando Ah estoy con la rueda de repuesto Me había olvidado Me olvidé avisarle Que ayer fue feriado Déjala ahí ¿De qué? Bueno gracias Diego Anda todo Me hace ruido todo Menos la bocina Gracias Diego Hasta luego Hasta luego Muy bien 6 y 44 De la mañana Usted me difama Sépalo No, no Le quiero decir No, no Yo no te difamo Mira Quiero que escuchemos A Marcelo Bielsa Hoy juega Uruguay-Colombia Sí 9 de la noche Bielsa ayer dio Vamos Colombia Que no me escuchen majo Bueno Tiene el récord de toda la historia De partidos sin perder Colombia ahora Superó al equipo de Pacho Maturana De los 90 Néstor Lorenzo Llega a 28 partidos sin perder Yo te diría que Colombia Es un rival complicado Más con James Rodríguez ¿No? Ayer habló Marcelo Bielsa Otra vez tenía al lado A un jugador Maxi Araujo Uno de los muy buenos Futbolistas que tiene El equipo de Bielsa Jugador que Es punzante por izquierda Uno de los que desnivela En el mano a mano Buen centro a la carrera Un buen jugador Maxi Araujo Yo quiero que escuche Lo que pasó ayer En la conferencia de prensa De Marcelo Bielsa Bielsa Y al lado Araujo Una pregunta para el entrenador Bielsa Maxi Araujo ha sido Uno de sus jugadores Predilectos desde que llegó A la selección Quería consultarle Cómo lo descubrió Qué cosas vio en ese momento Y cómo ha visto Su evolución En este periodo En la selección uruguaya Convengamos que son Preguntas muy especiales No ustedes le preguntan A Maxi sobre mí Estando yo presente Y a mí sobre Maxi Estando él presente Yo creo que Maxi Es un jugador vulgar Que ha llegado A donde está Producto de la suerte Y que Que no creo que pase de ahí Y que Yo no lo vi Me lo recomendaron Este fue el paso de comedia De Marcelo Bielsa Ayer Son buenísimas Las conferencias de prensa De Bielsa Siguen siendo sensacionales Es muy buena De hecho después dice Bueno ahora le voy a contestar En serio En serio Lo que usted me pregunta Lo que no me gustó de Uruguay Es que metió mucha pierna Con Brasil Demasiado fuerte fue el juego Uruguayo contra Brasil Bueno tenía Tenía que jugarlo de esa manera ¿La agarra Uruguaya? Yo creo que fue el partido Es el partido de mayor expectativa La previa fue Y fue el peor después Sí En lo que fueron los 90 minutos Hoy a las 9 de la noche En Charlotte Definen quién Va a jugar el tercer puesto Y quién va a jugar la final Con la Argentina El próximo domingo A las 9 de la noche En Miami Ah La final es en el estadio Que fuimos nosotros El mismo estadio El de los Dolphins Exacto En el Hard Rock En el Hard Rock Con lo cual puede pasar Que Messi y Suárez Jueguen en su tierra La final Bueno Que Miami sea la tierra De Messi y Suárez Bueno En el tiempo reciente Sí Te voy a agregar algo más Te voy a agregar algo más Ese estadio al que vos fuiste Sí, el Hard Rock de los Dolphins Que es un equipo de Sí, de la NFL Sí No Pero quiero aclararte esto No tiene césped Le levantaron el césped No Ayer estaba horrible el césped Otra vez Ayer estaba horrible Estados Unidos no estuvo a la altura De la Copa América No debió haberlo organizado Tiene grandes estadios Pero pobres campos de juego Y le ¿Sabes por qué no tiene césped? Porque tocó este muchacho Fercho Este Que fue el que tuvo en la apertura ¿Quién es Fercho? Que fue un fracaso en la apertura Feid Feid Que es un cantante así como urbano Que le dicen Fercho Cantó en la apertura ¿Pero argentino o no? No, 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 no Es centroamericano No sé exactamente el país Pero se vio muy mal ¿Te acordás? Había memes de que la transmisión se cortaba Ahora el cierre lo va a hacer Shakira Me parece que está bastante bien Claro Lo que pasa es que otra vez Otra vez van a poner el césped Entre gallos y medianoche Para jugar una final de América Esto pasa en Estados Unidos Bueno Y vamos a ir a Corea del Sur Porque lo que pasa en Corea es notable Y pasa con el Cuti Romero El Cuti Romero Uno de nuestros centrales Cordobés Cordobés Sí Parece que nos ha generado un fandom en Corea Así como ya tenemos a Bangladesh Hichando por Argentina Claro Ahora parece que tenemos fandom en Corea De la mano de una amistad Del Cuti Romero Con un compañero suyo De origen coreano En el Tottenham ¿No? Keon Min Son Es la figura de Corea del Sur En el Tottenham Exactamente Connie Kim Es coreano, argentino Vive en Seúl Está haciendo servicio militar Obligatorio desde marzo ¿Cómo andás Connie? Buen día Hola, hola ¿Me escuchan? Perfecto ¿Cómo va? ¿Cómo va? Todo bien Bueno ¿Vieron el partido ayer en Corea? Eh, justo acá Justo acá tenemos el horario al revés Así que Digamos que Me levanté Casi terminando el partido Ah, claro Bueno y contanos Porque a Cuti le dicen Eh, al Cuti Romeo Le dicen Cuti por bonito Por lindo Y eh, está todo Cuti Cuti Cuti, claro ¿Qué, qué, qué ¿Por qué es tan conocido El Cuti Romero en Corea? Oye, Cuti Romero Bueno, más que nada Como saben Eh, está jugando En el Tottenham Con el surcoreano Súper estrella Famoso Son de Unmin Chunmin Son Y son muy Muy buenos amigos Es más Hasta hace poco También Cuti le dio de probar Mate a Son Y Son Aceptó bastante bien El mate Así que quizás En algún Partido Lo veamos con el mate Ahora Corea Nunca tuvo Una estrella de fútbol Como Son Que juega con Con el Cuti en Inglaterra Y de estas magnitudes Ahora no Quizás en un momento Antes en el Manchester United Estaba Park Chi Sun Ok Sí Pero Hasta Hasta las dimensiones Que hay Como ahora De Son No hay No hay Es algo bastante Y a los coreanos Eh, no Sí Y a los coreanos Tiene mucho Es algo bastante Particular Lo que pasa Porque Eh Hume Binson Además Hizo toda su carrera En Alemania O sea Pasó de Alemania A la Premier Y el Cuti Arrancó en Belgrano Fue a Italia Y ahora a la Premier ¿Cómo se comunican? Es un cordobés Formado en En Córdoba Y en Y en Italia Con un coreano Formado en Alemania Y en la Premier Deben hablar en inglés Y estoy casi seguro De que sí El Cuti Por lo que Estuve escuchando Sí está Creo que ya sabía inglés Eh Acá en Corea Es casi obligatorio Saber inglés Así que Por el lado De Son Estoy casi seguro Que se hablaron En En inglés Pero Por lo que sé A los coreanos Le gusta mucho El Cuti Bueno Porque dicen que Es muy lindo Dicen que es muy lindo Tiene levante Tiene levante Tiene levante Acá en Corea Y también Hay como una cuestión Vinculada a la ternura Que les produce Porque hay como una cosa De que esa amistad Es muy tierna Hay imágenes de él Presentándole a su bebito Se apoyan en momentos difíciles Claro Hay como una cuestión En Corea Con lo que es cute Con la ternura en particular A nivel cultural Sí Acá Más allá de A lo que se Le dice como en Argentina Ser más facha Acá está Mejor visto Ser más tierno Más cute Entonces Bueno Justo el Cuti Romero Claro Tiene ese perfil Pero bueno Dentro de la cancha Digamos que no tiene ese perfil Pero Afuera de canchas Afuera de canchas Y Claro Y cuando vino acá también Sí Estuvo en Corea Pues es la Contra El contraste Porque Cuti en la cancha Es un Digo Un central Aguerrido Y afuera de la cancha Se conoce Pero estuvo en Corea Sí Estuvo en Corea Estuvo haciendo lo que es el 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 preseason El Sí, sí La pretemporada Antes de empezar La pretemporada Ahí está La pretemporada Vinieron acá Vino el equipo de Tottenham Acá hacer la pretemporada Y estuvo el Cuti También También había venido El Atlético de Madrid Estuvo de Puebla Acá también Justo No tuve la oportunidad Pero acá el embajador De Argentina Acá en Corea Nos invitó a ver A la A mirá A de Puebla En ese momento Claro Así que bueno Y estás haciendo Servicio militar No sé si te encontraste Con un BTS Porque los BTS El K-Pop Coreano Que tuvieron que Interrumpir Su gira Para ir al servicio Militar coreano Que es obligatorio Para todos ¿Ya salieron los BTS? Sí No, por lo que sé Salió uno solo Por el momento Salió uno solo Ahora de a poco Están empezando a salir Ya dentro de Si no me equivoco Son tres meses Más o menos Ya empiezan a salir De a uno Un detalle Hyun Min Son Tuvo que cumplir Con sus deberes De ciudadano Y ya siendo Una estrella mundial Fue hacer Tres semanas Del servicio militar Como los BTS A Corea ¿No? Claro Fue distinto Porque Son Al ganar una medalla Olímpica Ahí lo que hizo Fue solamente Lo que es el entrenamiento Básico Que son esos tres Esas tres semanas En cambio Los de BTS Por algún motivo En particular Que la verdad No sé El gobierno No les reconoció Entonces tuvieron que Hacer el servicio Militar Obligatorio Completo Que son 18 meses 18 ¿Y vos estás haciendo 18 meses Johnny? Sí, exactamente Yo estoy Haciendo los 18 meses Entré En marzo Así que me queda Para Rato ¿Y te pagan? Sí, sí, sí Acá Acá te pagan Estamos aproximadamente En dólares Serán unos 300 400 dólares Aproximadamente Pero tenés cubierto Me imagino Todo lo demás Para vivienda Y demás ¿Es mujeres y varones O varones solos? No Hay hombres Y mujeres Y sí Acá está cubierto Todo Te dan Desde la ropa Las medias El uniforme Pero las mujeres Hacen 18 meses También Del servicio Militar Por lo que Tengo entendido Sí Por lo que Tengo entendido Sí Porque acá Se van Distribuyendo Depende A distintas áreas De allá Dentro de la milicia Ok Entonces Pero aproximadamente Si son mínimo Unos 18 meses Aproximadamente Y hay gente Que quizás Hace más O que quiere Especializar Hace mucho más Bien Johnny Kim Tiene 26 años Es coreano Argentino Vive en Seúl Está haciendo El servicio militar Y nos hablaba De este Digamos Es increíble Como el fútbol O la música Como hablábamos antes Como los BTS Genera Incluso mercados Porque por algo Van a ser la pretemporada Corea También después Estos equipos Así que el Kuti Romero Adorado en Corea del Sur Gracias Johnny No Muchas gracias a ustedes Y buenas tardes Hasta luego Perdón Buenos días Buenos días Chau chau Me acuerdo El mundial de Corea ¿Se acuerdan Que teníamos los horarios Al revés? Yo estaba amamantando A mi hija 2002 5 minutos Para las 7 de la mañana Nos ves Nos escuchas Cuando Y donde quieras Urbanaplayfm.com Andes Origen Le trae una novedad ¿De veras cuál? Comprando dos rubias La segunda La mitad En Desorigen La segunda La mitad Te dije En Desorigen ¿No? La segunda La mitad Champán Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Pasá de aguacero A agua Cero Con termocontrol La línea de impermeabilizantes Con poliuretano de colorín Que protege techos Cerrazas Muros y frentes Contra las inclemencias del tiempo Termocontrol de colorín Protección en movimiento BBVA presenta BBVA presenta Salud financiera Con Paloma Boxer ¿Estás pensando en irte a vivir solo? Esta semana en Perros de la Calle Charlamos la mejor manera para preparar tu economía Podés ver la columna completa en el canal oficial de YouTube de Urbanaplay Unimos el poder de la tecnología Los datos y la experiencia Para equilibrar nuestras finanzas BBVA Creando oportunidades Con la línea Movistar Prepago Te subís a los mejores beneficios Porque recargando 2.500 pesos por mes Tenés 2 gigas y medio por 30 días Y en tu primera recarga Duplicás a 5 gigas Arriba Subite vos también a la línea Movistar Prepago Pedí tu chip que viene con todo Movistar Más info y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta Bienvenida En Medife Cuidamos tu salud y tu dinero Por eso creamos Medife Más El primer plan low cost del mercado Con atención en los centros de salud Más importantes por zona Como el sanatorio Finoquieto en Buenos Aires Más odontología Descuentos en farmacias Y Camp Doctor 24-7 A un costo que te da tranquilidad Asociate hoy en medife.com.ar Con descuento por un año Medife Estamos con vos Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de Entidades de Medicina Prepaga RNEMP Número 1199 Barra 15 www.sssalud.gov.ar Turrón Alcor El snack que más conviene A 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña A toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Má, me siento medio mal A ver mi chiquito Vos tenés fiebre Para que no se ponga heavy La temporada de Iuprofeno Confía en Ibulgia 4 Suspensión Oral El Iuprofeno sin azúcar Recomendado por tu farmacéutico Ibulgia 4 Suspensión Oral Es de BioSyntex Lea atentamente el respecto Y ante la menor duda Consulte con su médico Y lo farmacéutico Llega Semana Palladium Invasaí Del 8 al 15 de julio Organizá ya tus vacaciones All inclusive En Grand Palladium Invasaí Resort & Spa A tan solo 4 horas De vuelo directo Desde Buenos Aires Encontrá los mejores descuentos Para viajar a Brasil Hasta diciembre 2025 Porque en Bahía Es verano todo el año Consultá por Semana Palladium Invasaí En tu agencia de viajes De confianza O en PalladiumHotelGroup.com La Campañola presenta Los decretos de la cocina Las especias Serán de la Campañola O no serán especias Pero sobre todas las cosas Decretamos que por sabor Calidad Y variedad Somos sin duda La mejor opción Con la seguridad De Candados Macao La policía Se quedó sin trabajo Candados Macao Viví la experiencia Megatlón Tirate la pileta Elegí entre 17 natatorios disponibles Y nadá sin límites Solicita tu pase de prueba Y empezá ahora A vivir la mejor experiencia De bienestar En Megatlón Es una fija Que nos emocionamos Con cada gambeta del 10 Sanela Espónsor oficial De la selección nacional Llega a Buenos Aires The Messi Experience Desde el 12 de julio En el Luna Park Entradas a la venta Por ticket portal Viví la vida Y carrera de Messi En una experiencia Inmersiva E interactiva Nunca antes vista Invita Mastercard BNA Acompaña Cetrogar Te lo vas a perder Y vámoslo juntos Urbana Play 104.3 Radio Oficial Produce Primo Y Supernova Si disfrutás Cada vez que tomás Una Michelob Ultra Imagínate ahora Que Messi está en la lata Descubrí la nueva edición De Michelob Ultra Y disfruta la Copa América Con una cerveza Ultra refrescante Michelob Ultra Sponsor oficial De la Copa América Y de Leo Messi Poder con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años YPF Gas Está en mi hostería Acá arriba en la montaña Con la red de abastecimiento Más grande de Argentina Para que yo tenga El hospedaje Más calentito De la cordillera En YPF Gas Estamos en cada rincón Del país Para que vos estés Donde querés estar Tenemos el mejor servicio Para vos Conocelo en YPFGas.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves 7 y 1 de esta mañana El Hada Gélida Vamos chicos Porque faltan 3 días Y arrancamos Las vacaciones de invierno En la ciudad La provincia de Buenos Aires Viene el pelotero De acá en más En cualquier momento Esto es como Una especie de mensaje Encriptado En medio de la guerra El nivel de secretismo Que estamos manejando Respecto de cómo postularse Para venir al pelotero De acá en más Primero y segundo viernes De la vacación de invierno Ponemos en pausa Martín Fánez Badero Esta semana iba a dar Las coordenadas Pero ahora todavía Vamos con la semana que viene Hoy es miércoles Falta jueves y viernes Ok, bien Ponemos en pausa El diesel Por la vacación invierno Y nos dedicamos a los niños Pasamos a otro O sea, nos retiramos del diesel Por un ratito este viernes Este viernes, sí Este viernes nos retiramos Sí Pero con todo Con todo Viene muy bien el diesel Tenemos que pensar que Sí Muy bien Fuerte 11 68 61 104 3 De acá en más Los sonidos de la realidad Son los audios de la mañana Bien Javier Vilei Después de la firma Del pacto de mayo El 9 de julio A la medianoche En la provincia de Tucumán Vino a la capital Para estar en el desfile militar El primero Que se hace Desde el último Había sido en tiempos De Mauricio Macri Un desfile militar Con 7000 efectivos Una gran cantidad También de aviones De la fuerza aérea Que participaron Y algunos De los tanques renovados Que fue sobre el tanque En el que se metió Javier Vilei Junto con Victoria Villarruel Para dar la foto También de la unidad Después de que Villarruel Pegara el faltazo A Tucumán Y se hablara de Bueno Las desaveniencias Entre Vilei Y Villarruel En ese contexto Encabezó el desfile militar La Digamos Un grupo de Excombatientes De Malvinas Argentinas No es por nosotros Sino Yo vengo Para la memoria De nuestros caídos Los 632 caídos Desfilamos Para honrar La memoria De ellos ¿Sabes qué pasa? Después de muchos años Nosotros fuimos Ocultados Cuando terminó la guerra Fuimos ocultados Parecíamos Éramos los culpables De haber perdido La guerra Pero bueno Con el correr De los años Gracias a Dios La gente Tomó conciencia De lo que es Malvinas Y bueno ¿Dónde participó Alam? Creo que merecido Que tenemos Bien Esto era el diálogo Con un veterano De TN El gobierno Lo tiene mucho menos Presente En la agenda Internacional En materia De los foros Internacionales Y cómo lleva adelante El reclamo De soberanía Que por ejemplo El Mercosur Tiene incorporado A pesar de que Milay no fue A la cumbre del Mercosur No le da prioridad En materia De incorporar Eso en la agenda O en la Asamblea General De las Naciones Unidas Pero sí lo toma Como una bandera Ahora a partir De la cuestión Más nacionalista La agenda conservadora Que es más De la agenda De Villarruel Que de Milay ¿No? Aunque también Cristina Fernández Quirna se decía Muy malvinera Por además La cercanía De Tierra al Fuego Y las provincias Patagónicas Con la cuestión De Malvinas Sí, en esto que vos decís De la agenda internacional Hubo algunas críticas A la Cancillería Porque al término De la cumbre De presidentes Del Mercosur Que no fue El presidente Milay Fue la primera vez Que no figuró El tema Malvinas En el comunicado oficial Claro Normalmente ya de forma El comunicado oficial Reitera Que pide el cumplimiento Al Reino Unido De la resolución De Naciones Unidas Que insta a las partes A negociar Por la soberanía De Malvinas ¿No? Recordemos que Desde el 82 en adelante De que Argentina Pierda la guerra Los ingleses Ignoran esta resolución De Naciones Unidas Alegando que No se trata De un problema De soberanía Disputa Entre Argentina Inglaterra Sino que lo que está En discusión Es la voluntad De los kelpers Antiguamente Llamados kelpers Pero los habitantes De las islas Tienen que decidir Qué quieren para su futuro Argentina dice No, la potencia Colonizadora No le puede dar A la población Que colocó ahí La decisión De resolver Qué quieren ser Qué nacionalidad Quieren ser Bueno, mientras tanto Antes del desfile El arzobispo De Buenos Aires Que ocupa el cargo Que tenía Bergoglio Antes de ser Papa Francisco José García Cuervo Un hombre muy cercano Al Papa Puso muy arriba De la mesa La dramática Situación social De una Argentina Con 55% De pobres Si los congresales De Tucumán En 1816 Insistían En sus diferencias Sobre el modelo Para la organización Nacional O sus distintas Concepciones Ideológicas Sin buscar Consensos Todavía hoy Estarían discutiendo En la casa De Tucumán Aunque no sé Si con los gritos Descalificaciones Expresiones vulgares Y agresiones A las que nosotros Tristemente Estamos acostumbrados Hace años Pero no Los congresales Entendieron Que por sobre todo Está la nación Y el bien Del pueblo argentino Bueno, tomando También como había hecho La noche anterior Javier Milei Como referencia A Tucumán En 1816 Con los congresales Cuando se declara En la independencia La corona española Lo que habla García Cuervo Acá es de los modos Cosa a la que No estará exento Los modos De Milei Y de otros También Pero fundamentalmente Un presidente Que había cambiado El tono en Tucumán Pero no a lo largo De estos seis meses Mientras tanto Dijo también Habló de los pobres Muchos argentinos Están haciendo Un esfuerzo enorme No permitas Que lo cascoteemos Con intereses mezquinos Con la voracidad Del poder Por el poder mismo Con conductas Reprochables Que solo muestran Que a muchos Les falta El termómetro social De saber Lo que viven Los argentinos De a pie No hipotequemos El futuro Demasiadas cosas Ya hicimos mal En el pasado Del que todavía Nadie se hace cargo Aunque el resultado Es que en Argentina Seis de cada diez Chicos son pobres Niños con hambre Que revuelven basura Chicos no escolarizados O con una instrucción Demasiado básica No pudiendo leer De corrido O interpretar un texto Y la educación básica Tiene que ser El primer objetivo De un plan de desarrollo La educación básica Tiene que ser El primer objetivo Decía García Cuerva Hablando de Como los argentinos De a pie Que viven La situación social Dramática Muchos les falta El termómetro Pero habla también De que nadie Se hace cargo El pasado De cómo llegamos Hasta acá Esa parte No le tocaría Precisamente A Javier Milei Esa es la razón Por la cual Jorge Macri El jefe de gobierno Porteño Después Enfatizó Que de alguna manera El arzobispo Había repartido Para todos lados Para mí Fue muy duro Con todos Y él lo dijo Con todos Con todos Valoro mucho De las palabras Me parece Fueron muy justas Apropiadas Llamó a la reflexión A todos los argentinos A todos los que tienen Responsabilidad En todos los ámbitos De poder De decisión Obviamente Cuanto más poder Tiene uno Más responsabilidad Tiene Nos hemos presentado A cargo Para resolver problemas No para Describirlos Y me parece bien Que la iglesia Nos llame a la reflexión Y algo que para mí Es central Un líder Tiene que tener La certeza del rumbo Pero también Entender Que el ritmo De la marcha Lo define El último de la fila Mi tarea En la ciudad Es no dejar a nadie atrás Estar siempre atento Al que sufre Al que La está pasando mal Ir al fondo De la fila Ir a buscarlo Y traerlo Bien Eso decía Jorge Macri Con un discurso Más social Del que suele tener Hablando Estaba mirando Los zócalos De la publicidad De la ciudad De Buenos Aires Creo que fue Durante la transmisión Del partido de Argentina Que hablaba Fundamentalmente De la limpieza Como el objetivo Una ciudad limpia Que él había asociado También a la mayor Presencia de gente En situación de calle Que con este frío Además quedaron En una situación De mucha mayor vulnerabilidad Se dio la situación De En la última Los primeros días Del frío Fallecieron Tres personas Que estaban En situación de calle En la ciudad De Buenos Aires Bueno Mientras tanto Alfredo Cornejo El gobernador De la provincia De Buenos Aires Hablando acerca Del pacto De mayo Y que esperan Ahora los gobernadores Que lo firmaron La importancia Del evento Sin duda alguna 19 gobernadores Con el presidente En una convocatoria Es relevante Por sí Los 10 puntos Son bastante De consenso Muy poco Ciudadanos Argentinos Puede estar En contra De esos 10 puntos Que se plantean Ahí También Dentro del dogma Libertario Y tiene También Ojo Porque hay que ver Si esto vuelve Al Congreso La eliminación De la moratoria Jubilatoria Dice Un sistema Jubilatorio Que sea sustentable En el tiempo Y que privilegia A los que hicieron Aporte Está formulado Está formulado De alguna manera En el Congreso Se tiene que discutir Todavía En la Cámara De Senadores El proyecto De ley Que tiene Media sanción Que es un incremento Del 8% De las jubilaciones Más un ajuste Mensual Por inflación Eso está En el Senado Tiene media sanción De la Cámara De Diputados Claro Son los legisladores Opositores Que quieren compensar A los jubilados Por lo que perdieron En el Empalme O sea En el salto De la fórmula Trimestral Que venía De la época De Alberto Fernández A la mensual Que es la que rige ahora Por inflación pasada El ajuste Hay toda una discusión Porque el gobierno Dice que los jubilados Le ganan a la inflación Como dicen Que le ganan Los trabajadores En relación de dependencia Claro Con el criterio No contar diciembre En este caso Julio Cordero Secretario de Trabajo De la Nación Dijo lo siguiente ¿Usted coincide Con el presidente Con que los salarios Le están ganando A la inflación? Sí, sí Totalmente Sí, coincido Totalmente Los convencionados Que son la minoría En la Argentina Bueno, a ver Son los que nosotros Tenemos en consideración Que van negociando Y van negociando Paritarias Digo, nosotros Estamos revisando Mucho esto Para empezar Diciembre no lo cuenten Por favor Y no lo cuenten Digamos Uno Cuando se encuentra Con algo Se encontró con algo Y es lo que había Digo, no es que Por favor Porque si no es como decir Bueno, mirá Hacete cargo Acaban de comer Todos en esta mesa Bueno, mirá Vos te sentás En un restaurante Llegaste Y te dicen Tienes que pagar La cuenta El que se fue No, por favor Bueno, a ver ¿Qué pasó? Diciembre fue Asume el 10 de diciembre Javier Milei Mete la devaluación En una situación Que era bastante insostenible Respecto de la brecha El tipo de cambio Etcétera Ahora mete una mega devaluación Que impacta en inflación Y lleva la inflación Al 25% Entonces El secretario de Trabajo Dice no contemos diciembre Pero eso erosiona El poder adquisitivo De los trabajadores Es cierto que Los trabajadores Que están Digamos Dentro de los convenios Colectivos Dentro del sistema Registrado Empezaron a recuperar El poder adquisitivo Perdido Pero Hay una mayor desigualdad Hay una mayor pobreza Fruto de que Los sectores Menores ingresos Sobre todo Los sectores informales Son los que más Perdieron ingresos Y justamente Los que no pueden Acompañar la inflación Y se genera Esta brecha Tan grande Hablábamos el otro día Con el observatorio De la Universidad Católica Agustín Salvia Que mostraba un poco El impacto Del primer trimestre Fruto del salto Inflacionario De diciembre Bueno ¿Qué más? Mientras tanto Lionel Messi Hablaba con Sofi Martínez Después del triunfo Entre Canadá Celebrando El ingreso De la Argentina A una nueva final Es el número 13 Perdón Ya hablé De lo que sentía De lo que pensaba De mi futuro Fui de forma clara Dijo que era La última Yo intento Disfrutar De ir día a día De ver Cómo me voy Sintiendo Cómo me voy Hiciendo No quiero decir más nada Tampoco Porque siempre Se genera Que se hable De esto Y la verdad No es mi intención Mi intención Es disfrutar Como lo estoy haciendo Vivir el día a día Y pensar En lo que se viene Y no No en un futuro lejano Porque como vuelvo A repetir Acabo de cumplir 37 años Y bueno El tiempo El tiempo irá Cuando te vas a casar El Fide fue claro Lo que él decía Es no me carguen Con lo del Fide El Fide ya dijo Di María Que la final Es su último partido Con las camisetas Argentinas Messi dice Déjenme a mí Ir viendo día a día ¿Cómo lo viste ayer? Ayer jugó un buen partido Messi Decididamente Jugó un buen partido No tiene nada que ver El partido de ayer Con el que jugó Frente a Ecuador Y respecto De Di María Todavía escalón Y dice Que lo van a tratar De convencer Yo lo veo muy determinado Di María Ayer lloraba Para mí no hay ninguna chance No hay ninguna chance Cero chance Fue muy claro Cero chance Cero Hasta la propia Jorgelina Cardoso Su mujer En redes sociales Se manifiesta con tristeza No puedo creer Que se termine tu historia Que sea el último partido No hay manera Tiene esa épica Del jugador Al que le costó Ganarse el cariño Obvio Obvio 12 de septiembre Tres capítulos Romper la pared Lo tienen todo listo Además tiene una historia terrible De un padre al que lo estafan Que empieza a vender cartón La mamá que lo llevaba en bicicleta Con muchísimo esfuerzo a entrenar Alguien al que las cosas Le costaron mucho Di María 7 y 15 de la mañana I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine To try to make me go to rehab I won't go, go, go I'd rather be at home with Greg I ain't got 17 days Cause there's nothing There's nothing you can teach me But I can learn From Mr. Hathaway I didn't get a lot in class But I know it don't come In a sharp glass So try to make me go to rehab But I said No, no, no Yes, I've been glad But when I come back No, no, no I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine To try to make me go to rehab I won't go, go, go The man said Why do you think you hit I said I got no idea I'm gonna I'm gonna lose my baby So I always keep up right on it He said I just think you're depressed This me Yeah, baby